Hoy en Monday Night Raw, The Wyatt Six tuvieron su primer combate The Wyatt Six tuvieron su primer combate hoy en Monday Night Raw Y ganaron, y ganaron, le ganaron a Shark Gable Le ganaron a los Creek Brothers Esta nueva facción llamada American Made, hecha en América Le ganó los Wyatt Six Y fue un momento tan especial Porque le hicieron tributo a Bray Wyatt Tributo a Luke Harper Y esto fue una noche épica Yo estaba ahí en Baltimore, en la arena de Baltimore Me regalaron esta playera que está aquí de CM Punk El mejor de todos los tiempos Esta playera me la regalaron Mírenla ahí, estamos allá con playera nueva Y te voy a decir algo Yo estaba en esa arena Con esos fanáticos de Baltimore que estaban vueltos locos Me encantó el show Te voy a decir algo Al final también del show señores The Wyatt Six le ganaron a A Shark Gable y a los Creek Brothers Después cuando las cámaras se apagaron Que el show se fue fuera del aire Los Wyatt Six con el tío Howdy Se me fueron todos al ring y se abrazaron Y apuntaron hacia arriba Dándole respeto a Bray Wyatt Y mandándole cariño a Bray Wyatt Que está allá arriba Apuntaron el dedo allá arriba Los Wyatt Six con el tío Howdy Y eso fue un signo de respeto para Bray Wyatt Randy Orton retó a Gunter Para un combate en Batch en Berlín Donde Randy Orton contra Gunter Se es oficial para el próximo Pay Per View De la WWE a final de este mes En Alemania Batch en Berlín Alemania Señores Se puso picante esto Randy Orton la víbora Versus Gunter Y damas y caballeros Este fue un Monday Night Raw Uno de los mejores del año Creo que el segundo show Más grande del año Vimos como Randy Orton Se confirmó el gran combate Entre Gunter vs Randy Orton Pero no solamente eso señores Night Raw señores esta noche También señores Vimos el combate de Sheamus Una tremenda luchota De Sheamus Contra Luke y Kaiser Que combatazo señores Que combatazo Me encantó Ver a Sheamus Contra Luke y Kaiser Ver que Luke y Kaiser Está de vuelta Y ver como los fanáticos Ahí de Baltimore Estaban buchando A Luke y Kaiser Como nunca Y a Sheamus Todo el mundo Estaba amando a Sheamus Sheamus muy encantó Algo Había una buena aura En este combate Ver como Sheamus Y Luke y Kaiser Tienen una buena química En el ring Pero al final señores Este combate A Sheamus ganó Y se llevó La victoria Sheamus se ganó Y llevó La victoria Y vimos como Pete Doon También apareció Para interrumpir A Sheamus Pete Doon Pero Sheamus Atacó a Pete Doon Y se quedó Celebrando a Sheamus De último No olvides De perder tu like Activar la campana Suscribirte Estamos señores Aquí hablando De Monday Night Raw Todos los momentos Estamos hablando De todos los momentos Buenos de Monday Night Raw Otro momento Que tenemos que celebrar Fue el momento Cuando Damien Priest Salió al ring Damien Priest Llegó Y cortó su promo Y Damien Priest Dijo Que está feliz Que ya no es parte De Judgment Day Que básicamente Señores Oficialmente Damien Priest Se convirtió Chico bueno Babyface En este Monday Night Raw Porque Damien Priest Dijo que Oficialmente Ya no está Con el día del juicio Bueno No está con el día del juicio Y que encontró Su verdadera nueva familia Que son Todo el público Que está aquí con él Todo el público Es su nueva familia So Damien Priest Encontró su nueva familia Y Damien Priest También dijo que Que por perder El campeonato Si no Básicamente Perdió el campeonato Porque Finn Vélez Le causó la derrota Como todo el mundo sabe En SummerSlam Finn Vélez Le causó la derrota Y traicionó a Damien Priest Esa fue Esa fue la única razón Porque Gunter Ganó el pasado sábado Y señores También Damien Priest Dijo aquí en este segmento De que Cuando sufras Finn Vélez Quiero que sepas Que soy la razón De tu dolor Oye lo que dijo Damien Priest A Finn Vélez Y también señores Otro dato Finn Vélez Apareció en la pantalla Y Finn Vélez Cortó una promo Finn Vélez No salió al ring Finn Vélez Estaba en la pantalla Y le respondió A Damien Priest Saludó para mi amigo Juan Camilo Saludó para Gerard Saludó para todos los muchachos Que están en el chat Saludó para ahí Para Kelvin Saludó para todos los muchachos Que están en el chat Y señores Finn Vélez cortó esta promo Diciéndole Damien Priest Esto fue lo que Finn Vélez Esto fue lo que Finn Vélez Le dijo a Damien Priest Damien Priest Tú te buscaste Todo esto En Judgment Day No había líderes Dijo Finn Vélez A Damien Priest Pero todo cambió Cuando te convertiste Campeón mundial Y te comiste Tu palabra Hace un año Que yo casi fui campeón Y fue por tu culpa Esperaré un año entero Para cobrar venganza Y te hice trampa Como me lo hiciste Como le hiciste Trampa a tu familia No eres más que un perdedor callejero Le dice Finn Vélez A Damien Priest Señores Finn Vélez también le dice Que J.D. McDonnell Se va a enfrentar a Damien Priest Esta noche Señores J.D. McDonnell Fue otro traicionero J.D. McDonnell Fue otro traicionero J.D. McDonnell Traicionó a Damien Priest Igual que Carlitos Y señores Se confirma Que tenemos Un nuevo Día del juicio Un nuevo día del juicio Que lo mostraron hoy En Monday Night Raw Donde Dominic Misterio Con Liv Morgan Con Finn Vélez Con J.D. McDonnell Y Carlitos Ese es el nuevo Judgment Day Esa es la nueva facción Señores Cuando terminó de hablar Finn Vélez Damien Priest No estaba contento Damien Priest Estaba muy enojado Y Damien Priest Salió corriendo A enfrentarse A los traidores Y Ya tu sabes Esto fue Una locura Total Entonces Damien Priest Se fue a backstage Y hasta ahí Queda el segmento Con Damien Priest Prende tu like Y activa la campana También señores Vimos backstage Como Bronson Reed Tuvo un segmento De tres batidores En la oficina Con el manager Adam Pearce Bronson Reed Y Adam Pearce Tuvieron un segmento Donde básicamente Bronson Reed Bronson Reed Está diciendo Que El va a tener que Hacer las cosas A su manera Para poder tener Un push Y para poder Para que la gente Se lo tome en serio So Bronson Reed Con una locura Total Una locura total Ok señores Hablamos señores aquí De Monday Night Raw Estamos hablando señores De lo bueno De lo bueno que pasó Hoy en Monday Night Raw También señores Las chicas De Damage Control Aparecieron Y atacaron A A A Sonya DeVille Y al grupo De Sonya DeVille De Sony Stark Y Chain of Blazer La atacaron Damage Control Atacó Y se armó Se armó Un problemón Un problemón ahí Pero eso no fue Lo bueno de Monday Night Raw Eso fue lo regular Eso fue lo regular De Monday Night Raw Vamos enfocando En lo bueno que pasó En Monday Night Raw Te hablé de De Gunther Y Randy Orton Te hablé también De Damien Priest Y el nuevo Judgment Day 2.0 O 3.0 Que hemos de decirlo El nuevo Judgment Day 3.0 Con Liv Morgan Dominic Mysterio JD McDonough Y Finn Baler Y Carlitos Y señores CM Punk Vamos a hablar del tema CM Punk Aquí estamos cubriendo Lo importante De Monday Night Raw CM Punk Llegó aquí A Baltimore Y CM Punk Dice Que está feliz Que está de vuelta Bueno Para la gente que no sabe CM Punk tuvo un segmento hoy Y CM Punk Se refirió De que tenía 10 años De que no regresaba A Baltimore Y que estaba muy ansioso De regresar Y bueno CM Punk cortó De que está feliz Porque me dijeron Que mi recuperación Duraría 9 meses Y yo regresé En 5 meses De CM Punk Y dice CM Punk También en este segmento Que SummerSlam Fue el inicio Y mi historia Empezó ese día Básicamente El road To WrestleMania El camino Para WrestleMania De CM Punk Empezó En SummerSlam Y CM Punk Quiere hablar menos Y luchar más Y CM Punk Quiere una revancha Con Drew McIntyre Ahora mismo Que aparezca Drew ¿Dónde está Drew? Dice CM Punk Y Sonó la música De Seth Rollins Ya tú sabes Sonó la música De Seth Rollins Y llegó Rollins Muy molesto Seth freaking Rollins Llegó muy molesto Y Rollins Tenía una mirada De que no Me gusta nada de esto Seth Rollins Estaba furioso Y Seth Rollins Siguió caminando Siguió caminando Seth freaking Rollins Se dirigía a CM Punk Seth freaking Rollins Se quitó la chaqueta Y habló con Punk Y Drew McIntyre Interrumpió A este segmento Y entró Dentro de la fanaticada Drew McIntyre En las alturas En las alturas De las gradas Y agarró un micrófono Drew Y dice CM Punk El sábado te demostré Que aún lo tienes Pero ya Oye lo que dice Drew McIntyre CM Punk CM Punk El sábado Demostraste que Aún lo tienes Pero ya no eres El mejor De todos los tiempos El mejor De todos los tiempos Soy yo Dice Drew McIntyre Señores CM Punk Y Seth No le hacen caso A Drew McIntyre Se quedan en el medio Del ring Y Drew McIntyre Dice lo siguiente Ya sabe Cómo Atraer la atención De Punk Dice Drew McIntyre Dice Drew McIntyre Ya sabe cómo Atraer la atención Prácticamente Drew McIntyre dijo Ya yo sé cómo Llamar la atención A CM Punk Y mostró El brazalete Con el nombre De AJ Lee Y el perrito De CM Punk Larry Larry y el nombre De AJ Lee Están en el brazalete De Drew McIntyre Tiene Y mostró El brazalete Desde que pasó eso CM Punk Se mandó corriendo A buscar a Drew McIntyre Dentro del público Apareció De la nada Apareció Broson Reed Y atacó A Drew McIntyre Digo A Seth Rollins Y Ya tú sabes Broson Reed Le dio un tsunami Splash Para Seth Rollins Se lo pegó Como Y Broson Reed Acabó con Seth Rollins Después aparecieron Los árbitros Para separar A Broson Reed De Seth Rollins Esto fue un momento Iconico Esto fue un momento Épico de la noche Porque tuvieron que Llamar a los paramédicos Tuvieron que Llamar a los doctores Broson Reed Seguía atacando A Seth Rollins Y hizo un tercer Tsunami Señores El tipo Hizo un tercer Tsunami Broson Reed Hizo un tercer Tsunami Básicamente Tsunami Es la movida De Broson Reed Que la hace Y Seth Rollins Quedó De muy 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 Mala manera Seth Rollins Quedó de muy 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 mala manera Creo que Seth Rollins Tuvieron que Llamar a los doctores Para que lo Llamaran Lo sacaran Fuera del ring Porque Esto no Lucio bien Para Seth Rollins Seth Rollins Quedó muy 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 Incómodo Señores Esto fue Segmento De Broson Reed Atacando a Seth Rollins Y Broson Reed Seguía 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 No se paraba Seguía atacando A Seth Rollins De la tercera cuerda Hasta que por fin Broson Reed Gritó Y seguía Le dieron 6 Tsunami Splash Y Broson Reed Ha causado Un impacto Enorme Y la gente Quiere que haga Otro Tsunami La gente Estaba gritando Otro Tsunami Otro Tsunami Y ya tú sabes Esto fue una locura Total Damas y caballeros Esto fue un Tremendo 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 Monday Night Raw Broson Reed Atacando a Seth Rollins Y señores Seth Rollins Estaba botando No podía respirar bien Y estaba botando Sangre de la boca Este fue un momento Muy incómodo Para Seth Rollins Hoy en Monday Night Raw Los árbitros Tuvieron que impedir El séptimo Tsunami Y Seth Rollins Quedó muy adolorido Broson Reed Por fin se fue Pero Broson Reed No escuchaba a nadie No escuchaba a nadie Señores Y también señores En este Monday Night Raw Anunciaron que Roman Reigns Regresa Este Sábado Digo Este viernes Roman Reigns Regresa este viernes Más que confirmado Este viernes Regresa Roman Reigns A Smackdown Ok señores También señores Hoy tuvimos el regreso De Kofi Kingston A WWE Kofi Kingston Con el Nuevo Día Javier Wu Se regresaron hoy Y se enfrentaron Al final testamento Y cuando estaban En problemas Apareció Audacity Jones Ayudar al Nuevo Día Y Audacity Jones Derribó AOP Y el Nuevo Día Se llevó la victoria Gracias a la ayuda De Audacity Jones Audacity Jones Acabó con Karrion Kross Y ahí quedamos Señores El Nuevo Día Celebrando Con Con Audacity Jones Y recuerden Que Audacity Jones El Goldito Tenía que regresar Tenía que debutar Hace más de dos años Atrás Y por fin Hasta hoy Fue que apareció Audacity Jones En WWE Monday Night Raw Que esto viene En la caja de comentarios Prende tu like Activa la campana Mi nombre es Ello Latino Esto señores Repito Esto fue unos resultados Rápidos De Monday Night Raw También señores Tenemos que hablar Del combate De J.D. McDonnell Contra Damien Priest En este combate Un combate muy bueno Entre J.D. McDonnell Y Damien Priest Un combate muy interesante Vimos como J.D. McDonnell Mostró su talento Y J.D. McDonnell Se ve Que es un talentazo Pero al final Señores Este gran Al final Apareció Finn Baler Atacando a Damien Priest Que terminó De calificación El combate Y Y Y adivinen que Liv Morgan También apareció Y evitó Que atacaran A Dominic También estaba Dominic En este problema Y Liv Morgan Salvó a Dominic Y salvó a Finn Baler Justamente Apareció la mami Rhea Ripley Atacando Vino a atacar A Liv Morgan Y fue Y atacó A Liv Morgan Rhea Ripley Damien Priest Atacó A J.D. McDonnell Con una Con tremenda Movida final Y se quedaron Esta locura De show Me encanta Un show Increíble La experiencia De tu Vivir Un show De la lucha libre De la WWE En persona Es algo único Yo se los recomiendo A todos ustedes Que Si tienen la oportunidad En su vida De ver un show En vivo En persona Porque la experiencia Es muy diferente De tu viéndolo En tu casa Otro último dato Sammy Sane Va a tener su revancha Por el campeonato Intercontinental Contra Brown Breaker Este lunes En Monday Night Raw Va a estar muy interesante Ver como Sammy Sane Logra Se intenta recuperar El campeonato Intercontinental Señores Esta la nueva camiseta De CM Punk Miren la A Miren la I La que me regalaron ayer Señores Mi nombre Soy Latino Voy a poner imágenes Que yo tomé Aquí en la pantalla Voy a compartir imágenes Y videos De los que yo tomé Cuando estaba Ahí En la audiencia Y Saludos para todos Que te ven estos videos Señores Estamos aquí activos Ellos latinos Rumbo a Batch En Berlín 31 de Agosto Chao pescao Saludos para Warn Saludos para Juan Camilo Juan Camilo te amamos Gerard Te queremos Quien más Warn Te apreciamos Por estar aquí con nosotros Quien más Ángel Isaac Turunduro también Quien más Pedro Mi hermano Siempre te activo Pedro Un abrazo para Pedro Un abrazo para Quien más La Delmi La Gabi Todas las muchachas Y un saludo Para toda la gente Que vio Summerslam Este fin de semana El canal Tuvo más de 50 mil visitas Este fin de semana Yo te agradecido Por todas las visitas Y toda la gente Que ve el contenido Señores Mi nombre Soy Latino Me despido Me despido Y nos vamos a hacer Un directo Si no lo hacemos Esta noche El directo Mañana Miercola Hacemos directo Señores Estoy un poquito Cansado Porque fui a ver Monday Night Raw Ayer 3 horas Sentado ahí Gritando Perdí la voz Estaba un poquito Cansado Y ahora Estoy grabando Este video Para ustedes Hoy martes Estaba un poquito Debilitado Y también Me tocó trabajar Y hacer otras cosas Estoy preparándome Por una licencia Hay muchas cosas Que estoy haciendo A la misma vez Estoy tratando De dividir mi tiempo Para sacarle Aprovecho a todo Y Bueno Ceros excusas Como digo yo siempre Ceros excusas Hay que ejecutar Warner Mañana 2K Mañana Warner 2K Mañana vamos a terminar WWE Survivor Series Bueno señores Chao pescado Cada vez que tú Dejas tu like Y comenta En YouTube Comparte este video Con más personas En el internet Bye Chau 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 Chau